La era del Yanquiwe, Colpa, hija del Cadejo, en la tranquila. El Cadejo, padre de innumerables finalistas de Chile, padre del destacado, tercer campeón de Chile, además del retrojero. Y su madre travesura, hija del campeón de Chile, Bellaco, en una hija del viento sur. Y los caritos brillantes, y si junto a la tranquila, te demora y en llegar, tú sabes, negro, que nunca.